He pensado que quizá es descansado de volar en esa vieja nave. Una vez construí una nave para salir de esta isla. Era una auténtica obra de arte, pero me la cargué durante el vuelo de prueba. Un consejo, nunca uses turbocombustible casero. La nave se rompió en 5 piezas que se dispersaron por el limpie. Si encontraras las piezas perdidas, seguro que podría arreglarla e incluso mejorarla. Si elijamos volver a iniciarlo con todo lo que ya teníamos, se nos desbloqueará este desafío de conseguir las piezas. La primera de ellas está en la isla del límite, justo en el hangar de aterrizaje. La tenemos encima de esa roca que básicamente es la pieza de demostración. De hecho la vamos a ver cada vez que entremos, o más bien que salgamos del hangar. La segunda pieza, que también está en la isla del límite, la tenemos justo debajo de la isla, ¿vale? Recordad que la isla por debajo se puede sobrevolar un poco, lo que es la estructura que tiene debajo y tal, esas columnas. Pues bien, esta pieza está justo encima, si os fijáis en el minimapa, abajo a la derecha, está justo debajo de la isla, encima del icono del avión, encima del icono del hangar. Ahora os pongo el mapa para que os ubiquéis un poco mejor, ¿vale? No es muy difícil de localizar, como habéis visto. Así que pasamos a la siguiente pieza, que la tenemos en abismo lejano. Esta pieza está donde el Pantom Blade, que lo tenemos ahí, pues en la estructura precursor que está justo detrás. ¿Vale? No tiene mucha pérdida, pero es una de las zonas más ocultas de este mapa. Así que quedaos con esto. A la altura a la que voléis es donde va a estar la pieza, es decir, está a la altura del Pantom Blade, ni más abajo ni más arriba, ¿vale? Quedaos con la altura porque os podéis perder bastante por esa tontería. Así que vamos a la estructura precursor, ¿vale? Entramos por esa zona donde el minimapa vemos que hay al lado una piedrecita, más o menos donde estoy yo ahora en el minimapa. Y sin modificar mucho la altura, tenemos justo entre esos dos columnas la pieza, ¿vale? Vamos a ver ahora el mapa para que os ubiquéis mejor otra vez. Pero ya digo que aquí no os perdáis con la altura, que es lo más fácil en lo que os podéis perder. Ahí justo lo tenemos. Pasamos a la siguiente pieza. Pieza 4 de 5 está en el viejo cuartel aeropano. Esta no tiene mucha pérdida, ya la vais a ver. Por el momento nos vamos dirigiendo hacia el hangar de aterrizaje. Una vez que llegamos a él, veremos que de frente tenemos como un pequeño desfiladero, el cual podemos ir siguiendo, este desfiladero con árboles pelados. Pues bien, proseguimos hasta llegar al final, y en el final del camino encontraremos nuestra sorpresa. Y ahí la tenemos. De nuevo vemos el mapa. Está justo como veis a la izquierda del todo. Y pasamos a la última pieza, al sector 0, posiblemente la pieza más difícil de localizar, dado que el mapa lía un poco ya de por sí. Así que bien, quedaos con estas pautas. Tenemos que salir del Pantom Blade y en línea recta hacia el vórtice. Aquí sobre todo. Y en línea recta, más o menos, según nos dé las referencias, ¿vale? Porque así es como más fácil los vais a orientar. Ahora estamos encima del vórtice. Hemos venido en línea recta desde el Pantom Blade. Pues bien, ahora, para encontrar la pieza, nos dirigimos hacia la torre, digamos. O la piedra más cercana, ¿vale? En dirección norte. Y vamos hacia la siguiente piedra, la siguiente roca. También en dirección norte. Dirección norte, dirección hacia arriba desde el vórtice. Si os perdéis podéis poner el mapa durante el camino para verificar que estáis yendo bien. Y justo detrás de esa segunda roca, tenemos la pieza. La última pieza, por todos los chicles lo conseguiste. Ven y te enseñaré ingeniería que te dejará a Boki abierto. Y aquí sí que os voy a poner el mapa para que os acordéis bien de dónde está. Como veis, en la segunda piedra, que no aparece en el mapa, pero dirección norte desde el vórtice, ¿vale? Así que ahora vamos a ver esa nave. Lista. La hija que nunca tuve, pero que construí y rompí y luego reconstruí. Te espera en el hangar. Pues bien, una vez que tengamos todas las piezas nos saldrá este mensaje y ahí tenemos la nave. Nos voy a enseñar el menú de personalización para que veáis cómo la podemos mejorar a nuestro gusto. Tiene tres ranuras para las armas, aunque solamente podemos usar dos. La tercera ranura está ocupada con los misiles pesados. Y también tenemos cuatro ranuras para módulos de velocidad, blindaje, salud, reparaciones, etc. Así es como la he personalizado yo, con las armas más mortíferas que tengo. Con los módulos más o menos un poco variados, ¿vale? Y ahora vamos a salir a probarla. Eso sí, antes de nada deciros que cuando consigáis esta nave vais a perder el acceso a la nave Hellcat. Que es la primera nave de todas, ¿vale? Ya que en el hangar, como vemos, esta nueva nave ocupa ese lugar. Así que la nave Hellcat solamente la podremos utilizar en las misiones obligatorias. Al principio o al final del juego. Después ya no. Así que vamos a ver esa nave. En cuanto a velocidad, como vemos, es una nave que puede llegar a ser incluso más rápida que el Interceptor. La nave más rápida hasta ahora. Como vemos, puede echar una carrera sin problema a los misiles pesados. O sea, para que veáis de lo que estoy hablando. Que no son tonterías. Es que en realidad es bastante rápida la nave. Y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve un poco en combate, ¿vale? Vemos que es bastante rápida. Es pequeña, con lo cual es maniobrable, ¿vale? No nos va a costar mucho manejarla ni esquivar un poco los obstáculos o tal. Vale, no ser tan grande como por ejemplo la nave de guerra. Esa, aunque es fuerte y es resistente y tal. Pero careció del problema de la lentitud y sobre todo de la maniobrabilidad. Es muy grande y en algunos sitios como ese nos puede resultar un poco más difícil manejarla. Y como veis ahí también, más combates. O sea, es una nave resistente. Vale, no tiene un buen blindaje ya de por sí. Que se le puede mejorar aún más con los módulos que le podéis asignar vosotros. Así que, como veis, merece mucho la pena conseguir estas piezas. Porque sin duda tendréis una joyita en vuestro hangar. Es una nave simplemente perfecta. Combina lo mejor de cada una. Así que ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este vídeo. También que os haya servido de ayuda. Lo digo siempre. Dadle a me gusta. Me dios favoritos. Comenta si tienes alguna duda. O si quieres decir algo, yo te responderé. Y suscríbete si no lo estás. Para animarme a seguir con guías de estas. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.